¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando God's Will. Sí, chicos, trata sobre este juego que salió de una serie japonesa, si no estoy mal, en donde pues van a ver unas cosas raras como esta cabecita de acá de la mesa que nos van a estar dando retos y vamos a tener que ir sobreviviendo a cada uno de ellos. Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Pues, chicos, como podemos ver, estamos aquí. Esto se parece demasiado al juego del calamar, digamos porque tiene la misma temática, pero al mismo tiempo es diferente. Vean, acá están todas las personitas y vamos metiéndonos a uno de esos, por ejemplo, a este de acá. Chicos, acaba de comenzar y miren, ¿por qué la...? ¿Qué? Ay, no, ya comenzó. Esto está de verdad demasiado rápido. Miren, ahí está la cosa esa y parece que acabó con nuestro profesor y nos dice, Juego Daruma. No te muevas cuando esté enfrente al aula. Presiona el botón en su espalda para ganar. 90 segundos de tiempo tenemos o todos mueren. Ay, chicos, ok, entiendo. Y miren que tenemos un botón de empujar. Me parece que podemos empujar también en este juego. Ok, no hay que movernos. Y va a comenzar esto. Vamos, 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 vamos. Uy, ok, ok. Al parecer nadie perdió. Ok, vamos a seguir avanzando por acá. Cuidado. Ok, ok, hay que seguir avanzando, chicos. Vamos a ir por acá. Vamos, vamos, vamos. Con mucho cuidado. Ay, 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 qué nervios. ¡Ay, no! Ay, qué miedo, yo me voy. No, 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 alguien murió. Ay, no, ¿quién más? Alguien. Ah, ok, ok. Nadie murió ahí, al parecer. Chicos, ganamos. Lo hicimos. Bien hecho. ¡Excelente! ¿Qué andamos, chicos? ¡Qué nervios vieron eso! Alguien se perdió. Ay, no. Y nos dormimos todos. Esto está siendo demasiado rápido. No entendí muy bien qué había pasado ahí. Pero ahora vean esto otro. ¿Qué es esto? ¡Miren! ¡Wow! Fiebre ártica. Deslízate por una colina llena de obstáculos y trampas. Utiliza aire para girar. Presiona E para activar potenciadores, chicos. Ok, esto está increíble. Vamos a ver. Parece algo así como Mario Kart. Miren. Y ahí estamos todos. Y ahora vamos a comenzar esta carrera. ¡Uy, chicos! Ay, no, esto está yendo demasiado rápido. A ver, vamos por aquí. Eso es. Por acá. Muy bien. Estamos yendo primero. Si no veo, van. Ok, tenemos algo aquí. Pero pues no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo lanzo, chicos? ¿Cómo lo lanzo? Ok, ya lo lancé. Lo lancé y lo hice bien. Vamos, vamos. Por aquí. Eso es, chicos. Y por acá también. Y por aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, me estoy golpeando! ¡Me estoy golpeando, chicos! Ok, ok. Sigamos avanzando. Vamos así. Eso es. Estamos avanzando bastante rápido. Vean. Y por acá. ¡Ay, no! Me lastimé. Ok, vámonos por el otro lado mejor porque eso estuvo peligroso. Eso estuvo demasiado peligroso. ¡Ay, no! Enférense. Por acá. Y eso es. Ahora sí. Vayamos a lanzar esto. Y con mucho cuidado podemos seguir avanzando. Eso es, chicos. ¿Y llegamos a la meta? Oh, no. Todavía no. Ok, todavía no llegamos a la meta. Eso está peligrosísimo. ¡Ay, no! ¡Uy! ¡No, no, no! Espérense. ¡Ay, no, chicos! Me estoy demorando demasiado, me parece. Me parece que sí me estoy demorando muchísimo. ¡No! ¡Me caí, chicos! No debía ser así. ¡Ay, no! A ver, bueno. Vamos a volver a empezar. Ok, ok. Revivir. Tenemos que volver a intentarlo. Tenemos dos vidas extra. Así que eso está bastante malo. ¡Uy, chicos! Tenemos que llegar. Tenemos que llegar a la meta. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Eso es! Logramos llegar con una vida más. Porque yo ya sentía que en cualquier momento íbamos a perder. Pero lo hicimos. Por fin. Y miren, ahí vemos a los demás compañeros que también están tratando de llegar. Y todos están como que un poquito perdidos. Yo también como que no entendía qué estaba pasando. Y queda 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡No, Duolingo! ¡No! ¡No, Duolingo no llegó, chicos! ¡Dulingo no llegó y solo llegamos a estas personas! ¡Wow! ¡Ay! ¡No puede ser! Ok. Estamos pasando al próximo nivel. Miren. ¿Qué es esto? Estamos en una silla. ¡Ay, no, chicos! ¿Qué va a pasar acá? Tenemos que escoger a alguien y creo que me van a escoger a mí porque soy la única que tiene como este personaje. Tenemos que votar por uno, chicos. Tenemos que votar por uno. ¡Ay, no sé! ¡Por Tilín! ¡Tilín dijo que lo voten a él! Así que vamos a votar por Tilín. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, chicos! ¡Oh! ¡Votaron por Tilín! ¡No! ¡Tilín, no! ¡No! ¡Tilín! Se llevaron a Tilín. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Se habían llevado a Tilín. ¡Ahí está Tilín! ¡Mírala! Tilín, ¿qué vas a tener que hacer? ¡Ay, no, chicos! Tilín está como que acá. ¡Mírenla, mírenla! ¡Mírenlo! No sé. Ahora, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Parece que le han puesto un minijuego solamente a él o a ella. Juego de votación desafío. El jugador elegido debe apilar los bloques hasta la parte superior. Perder un bloque resultará en la muerte. Esto debe completarse antes de 60 segundos. ¡Ay, chicos! No, esto ya comenzó. Tilín va a tener que apilar los bloques. Esperemos que se lo haga bien para que pueda sobrevivir. ¡Vamos, Tilín! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Tilín! ¡Vamos, Tilín! ¡Eso es, Tilín! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, Tilín está siendo demasiado experto! ¡Eso es, Tilín! ¡Vamos! ¡Cuidado, Tilín, por favor! ¡No se te ocurra fallar! ¡Tilín, tú puedes! ¡Eso, Tilín! ¡No, Tilín! ¡No! ¡Tilín, no! ¡No, Tilín, chicos! ¿Qué pasó? ¡Pobrecito! ¡No! Todos se lamentaron por ella. ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¿Y ahora esto qué es? Puertas, puertas, puertas. Escoge la puerta que coincide con el televisor. Busca cambios en los ojos y la nariz, chicos. ¡Ay, no! Cuando esté disponible, presiona la tecla E para abrir una puerta. Chicos, tenemos que meternos a la puerta correcta. Esto va a estar bastante complicado. A ver. A ver, a ver. ¿Cuál es? ¿Dónde está el televisor? ¿Televisor? ¿El televisor? Aquí está. Ok, ok. Dice que son ojos cruzados. Ok, tenemos que encontrar una puerta con ojos cruzados. Entonces, a ver, ¿dónde estará esa puerta? Creo que ya la vi. Creo que estaba por ahí. Chicos, hay que estar atentos. ¡Vamos, vamos! ¡Ojos cruzados! ¡Ojos cruzados! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vean. Este está. ¡Ábrate, ábrate! ¡Ciérrate, ciérrate! ¡Ciérrate! Ok, cerramos la puerta, chicos. varios se quedaron afuera. No sé qué pasó. varios se quedaron afuera. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Están empujando por allá. Porque también se puede empujar. No sé si se dieron cuenta. ¿Qué está pasando allá afuera? ¡Ay, no! No sé qué está pasando allá afuera, chicos. No. ¿Qué pasó? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¡Ay, no! ¡Nuestra amiga es la que se iba a meter con nosotros! ¡Pobrecita! Ok, tenemos ojitos. A ver, ojitos, ojitos, ojitos. Creo que ya vi. Sí, ya vi los ojitos, chicos. Estos son unos ojitos entrecerrados. Así que igual hay que tener mucho cuidado. ¡Miren! ¡Podemos empujar gente! ¡Podemos empujar gente! ¡Lo siento mucho! Ojitos cerrados. Aquí, aquí, aquí. Y métase, métase. ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! Y cerramos la puerta. Eso es. Muy bien, chicos. Cerramos la puerta. No sé quién se quedó afuera, pero yo ya no podía esperar más tiempo. ¡Ay, no! Va a comenzar. Está comenzando. ¡Ay, chicos! ¡Qué nervios! ¡Ay! ¡Alguien más murió! ¡No, no! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ayuda! ¡No, amigo! ¡Nos murieron! A ver, tenemos los ojitos abiertos, que son estos de acá. Ok, ya vieron, chicos. Ahora son ojos abiertos. Vamos a empujar. Y miren, podemos empujar también a la gente, pero hay que tener cuidado con eso porque puede salir muy mal. Ojitos abiertos, ojitos abiertos. Este de acá. ¡Métanse! ¡Métanse! ¡Eso es! Y nos metimos y logramos escapar, chicos. Ahora sí. Tranquilos, con mucha calma. Hay que esperar a que pase lo que sea que tenga que pasar. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es? ¡Uy! ¡Fueron como tres personas que perdieron! Y nosotros logramos sobrevivir. ¿Y nadie más? ¿De verdad? Miren, esta es la puerta correcta. Vamos a meternos por aquí. Y miren, acá están los demás. Solamente quedamos cinco personas. ¡Cinco personas aquí! ¡Ay, no, chicos! ¿Qué está apareciendo ahí? ¿Qué es lo que está apareciendo ahí? ¡Miren, somos bananitas! ¡Qué bonito que somos! Dice, juego del mono. ¿Evita sus ataques? ¿Desarrolla el viento? ¿Qué cosa? No entendí, chicos. Pero vamos a hacer lo que podamos hacer. A ver, somos unas bananitas. Y se supone que tenemos que escapar del mono, ¿verdad? Miren. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Creo que tenemos que tomar esto. A ver, a ver, déjame tomar esto. ¡Vamos! ¡Ay, chicos! Ya entendí, sí. Tenemos que darle al mono. ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! Tenemos que darle al mono con los cohetes. Pero miren, ya lo están derribando. Yo ni siquiera he hecho nada aún. ¡Denle a la palanca! ¡A la palanca! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Denle a la palanca! ¡Ay, sí! Me dice que tenemos que golpear al mono con los cohetes. Ok, otra vez. Otra vez. ¡Wow! ¡Ay, no, 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 no! A ver. ¡No, no, no! ¡Lo siento! ¡Ay, me lo siento, chicos! Ya tenía que... ¡No, amigo! ¡Lo mascó! Otra vez. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Aquí, aquí. Vayamos aquí. ¡Eso es! Y tenemos que darle al mono. ¡Eso es! Y ahora sí. Y le damos a esto de acá. ¡Eso es! Le dimos, chicos. Le dimos a la cosa de su espalda. Y ya se está levantando otra vez. ¡Ay, no, 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 no! Cuidado. Cuidado con el mono. Cuidado con el mono. Cuidado con el mono. Se va a levantar otra vez. Miren lo que está ya avanzando. ¡Le salió la cabeza! No me digas que ahora tenemos que pelear con la cabeza también. Sí, chicos. Definitivamente tenemos que pelear con la cabeza. Vamos por aquí. Por aquí. ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Dele, dele! Y toma, mono. ¡Eso es! ¡No! ¡Ay! Me tiró la patada. Chicos, me tiró la patada. Estoy con muy baja vida. ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me están persiguiendo miles de bananas! ¡Ay, deténgalo! ¡Ay, deténgalo al mono! ¡Ay, deténgalo al mono! ¡No, por favor, dale la palanca! ¡Eso es! ¿Quién es la palanca? ¡Eso, chicos! Muy bien. No me digas que ahora sí logramos acabar con el mono. Por favor, por favor. ¡Ya no se levantó! ¡Ya no se levantó! ¡Vean! ¡Ya no se levantó! ¡Ese fue el final! ¡Excelente! ¡Lo logramos, chicos! ¡Acabamos con el mono! ¡Eso es! ¡Lo hicimos muy bien, chicos! ¡Acabamos con el mono malvado! Y podemos irnos, por fin, al siguiente nivel. Porque aún estamos como que demasiados vivos. ¡Miren! Estamos viendo la televisión y nos dice... ¡Orden de hoy! Ok, estamos haciendo una pizza. ¡Y acá hay una persona! Ok. Últimas noticias. ¿Los estudiantes están en un juego de vida o muerte? ¿Qué? Esto no puede ser verdad. Esto suena como noticias falsas. Están tratando de asustar a la gente o algo así. Ok, parece que no creyeron en que nosotros estábamos atrapados en un juego súper raro. Así que ahora nos toca... ¡Ay no! ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? Sillas musicales. Las sillas se moverán aleatoriamente. Algunas sillas están rotas. Mira con cuidado. Lucha por la silla. Recoge las sillas usando la tecla E. Usa E de nuevo para lanzarla. Siéntate en una silla caminando cerca de ella. Solo puedes sentarte cuando la música se detenga. Chicos, tenemos que encontrar una silla buena. Acá estoy viendo varias. Vamos a tratar de ir por esta y si no, vamos por otra. ¡Ay no, 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 no! No encuentro silla buena. Acá hay una silla buena. ¡Recógela! Ok, ya tenemos. Tenemos la silla buena. Eso es, chicos. Vamos a lanzarla por aquí y vamos a recogerla otra vez. Eso es. Cuidado, cuidado. Hay que tratar de lanzarla contra la pared para poder recogerla nosotros mismos. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. Lanzamos la silla y nos sentamos. Ok, nos sentamos en la silla bien. A ver, nuestro amigo está viniendo por acá. Nosotros también están tratando de sobrevivir. Chicos, ¡no! Él no llegó. ¡No llegó! ¡Ay no, amigo! Acabaron con él. Empecemos de nuevo. Silla, silla, silla. Acá hay una silla buena. Eso, vamos por la silla buena. Excelente. Cuidado, cuidado. Ok, la silla se quedó acá. Hay que agarrarla otra vez porque esa se lanza en cada momento. De rato en rato se está lanzando la silla. Cuidado, ok. Casi, casi, casi la agarran. Vamos a... Ok, ahora sí, chicos. ¡Lanza la silla! ¡No! ¡Y sentémonos! ¡Uy! Se había lanzado a mi compañera. ¡No! ¡Otro más! O mejor dicho, otro menos. Bueno, nosotros estamos sobreviviendo aún. Vamos a agarrar esta silla. Excelente. Quedan muy pocas sillitas, chicos. Cuidado. Hay que saber dónde lo estamos lanzando. Vamos a lanzarlo por ahí. Y hay que agarrarlo de nuevo. Ok, la gente está peleándose por allá. Así que vamos a ir a este lado. Perfecto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, chicos. Ok. Lanzemos nuestra sillita y nos sentamos. Quedamos tres personas. ¡Y ganamos! ¡Excelente, chicos! Logramos sobrevivir a esto también. El juego de la silla sí estaba como que un poquito fácil. O fue mi idea. No sé si es que ustedes lo sintieron así. Y acá está saliendo la puerta para poder ir al próximo nivel. Vámonos, que ya tengo mucho miedo. Ok. ¿Dónde caímos? ¿Qué es esto? Ronda eliminatoria. Pasa la patata caliente. No seas la última persona con ella. Presiona G para bucear y atacar a los jugadores. Solo puedes bucear como patata caliente. ¡Ay, no! Las resurrecciones no están permitidas en este momento, chicos. Si nos morimos acá, ya termina todo. A ver. ¡Ay, yo tengo la patata caliente! En serio. Vamos ahí. ¡Toma, dale, dale, dale! ¡No, no, no puede ser! Hay que darle a este. Se la dimos. Se la dimos, chicos. ¡Ay, no! Ahí viene. ¡Toma, toma! ¡Eso es! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Ahí viene, viene. ¡Viene atrás de nosotros! ¡Viene atrás de nosotros! ¡Corran, corran! ¡Corran! Nos escapamos. Nos escapamos, pero aún viene. Mírenlo, mírenlo. Está peleando ahí con todos, chicos. Está peleando ahí. Está queriendo pasarle la patata a nuestro pueblo. ¡Compañeros, se la pasaron! ¡Se la pasaron! ¡Ay, no! Quedan 10 segundos. ¡Exploto! ¡Y ya no queda nadie! ¿En qué momento el otro murió? ¡Oh! ¡No, chicos! ¿En qué momento murió? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? No me digas que es la final. Solamente quedaba uno más, ¿verdad? Tenemos que ponernos esta armadura. A ver. Estamos con esto. Nos tenemos que poner esto de acá. ¿Y qué es lo que toca hacer? Prepárate para pelear. ¡Ay, no! Tenemos que pe... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Miren! ¡Ah! Y ahí viene nuestro compañero que va a pelear con nosotros. ¡No puede ser! Juego de espadas. Derrame a nosotros de la plataforma en 3 rounds para ganar. El retroceso en tus golpes depende de lo grande que sea tu porcentaje. Recibir golpes aumenta. Presiona F para bloquear. Cuando meter tu bloqueo en un golpe resulta aturdir a tu enemigo. Chicos, tenemos que ganar esto. Para poder decir que llegamos al final. Yo creo que en primera persona está bien. Entonces era con F, ¿verdad? Era con F. Vamos a tratar de ir. Ok, le di un poquito. Le di un golpe. Dale otro golpe. Eso es. ¡Eso, chicos! ¡Vamos a darle, dale, dale! Tenemos que darle golpes. ¡Dale, dale, Buzan! Eso es. Lo aturdimos. Lo aturdimos un poquito. Ok, cuidado. ¡Dale, dale, Buzan! ¡Dale, Buzan! ¡Eso es! Chicos, lo estamos haciendo bien. Ok. Otro golpe, otro golpe más. ¡Otro golpe! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eso es! ¡Eso es, chicos! ¡Estamos haciendo bien! ¡Vamos, dale, Buzan! ¡Ay, no, qué nervio! ¡Lo lanzamos! Chicos, lo lanzamos. ¡Miren, se cayó! ¡Se acaba de caer al agua! Y así conseguimos ganar el primer round. Pero vienen otros más. Cuidado. ¡Dale! ¡Eso! ¡No hay que perder el tiempo! ¡Tenemos que vencerlo! ¡Vamos, vamos! ¡Colpea, Buzan! ¡Eso! ¡Eso, Buzan! ¡Se puede, chicos! ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Toma! 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 ¡Ay, no, qué nervios! ¡Esto está demasiado intenso! ¡Chicos, ya va a caer! ¡Ya va a caer! ¡No, no, no! Aún no cayó. Se fue. Se escapó. ¡Se escapó! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Lo lanzamos otra vez! ¡Por segunda vez! ¡Lo hicimos! Dime que sí lo hicimos. Y ahí están recogiendo a nuestro compañero. Miren que justo acaba de caer. Y ahora sí. Y nos dice, ¡juego terminado! ¡Lo hicimos! Pero... ¿Qué? No, tengo que acabar con él, chicos. Lo siento, amigo. Lo siento muchísimo, pero toma. ¡No! ¡Lo lanzamos al agua! ¡Perdóname! No quería hacerlo. No fue mi intención. ¡No! Y miren, ¿dónde estamos despertando? ¡En un manicomio! Miren, acá hay una cámara y estamos todos locos. Entonces fue con toda nuestra imaginación. Acá hay una puerta. A ver, si entramos, ¿qué es lo que pasará? Estamos entrando y parece que no hay absolutamente nada. Eh, ¿ok? ¡Ganadora! ¡Bustad! ¡Y ganamos, chicos! ¡En serio lo hicimos! Logramos sobrevivir a este juego de Godwin. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el video. Como siempre saben, a mí me encantó. Ha estado demasiado entretenido. No pensé que íbamos a ganar porque lo veía bastante complicado. Vieron que la gente sí sabía jugar esto y estaban compitiendo demasiado. Pero al fin y al cabo lo logramos y fue increíble. Se los recomiendo bastante para ustedes si es que quieren jugarlo. Porque de verdad está muy bueno y sobre todo si lo hacen con amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau!